Gracias a la Casa del Migrante, junto con los migrantes y todos los voluntarios, los que trabajamos en esta casa, gracias por estar aquí con nosotros, junto con el señor Obispo. Y como ya mencionábamos, todos ustedes saben que en América Latina y México celebramos el Día del Migrante el primer domingo de septiembre. La Iglesia Universal es el tercer domingo de enero. Y las Naciones Unidas, sensibilizando a los países de todo el mundo, en el bien de los migrantes es el 18 de diciembre. Pero aquí en América Latina y México es el primer domingo de septiembre. Como anunciaba el señor Obispo, nosotros vamos a estar en piedra negra. Por lo tanto, hemos pensado de extender este año, este Día del Migrante, una semana. Organizando varias actividades, celebraciones, forro, que nos ayude a todo como sociedad civil, y como comunidad de fe e iglesia, a vivir más nuestra realidad de frontera. Y comenzaremos las actividades este domingo. Todos los párrocos han recibido materiales para el primer elemento que siempre subrayamos, para los migrantes es, para nosotros, hombres y mujeres de fe, es rezar a los migrantes. Por lo tanto, en todas las comunidades de la Dios, este domingo, les haremos los migrantes, celebraremos con ellos, y reflexionaremos para conscientizar nuestras poblaciones, nuestros bienes, en lo que es nuestra realidad de iglesia de frontera. Y continuaremos las actividades en el auditorio de La Guanta, el jueves, donde a las 10 de la mañana, traemos un forro de análisis sobre la realidad migratoria, tanto aquí de frontera, como nacional e internacional. Y luego, el viernes, en el sábado de la Catedral, ahí nos juntaremos con el pueblo de Dios, y por lo que quiera acompañarnos, para reflexionar sobre la respuesta de la iglesia al fenómeno migratorio. Y estamos bendecidos que Papa Francisco, el nuevo dicasterio que se ha formado en Roma, para una humana y integral respuesta al pueblo de Dios, ha salido con 20 puntos de acción práctica para el bien de los migrantes. Y ahí trataremos nosotros de reflexionar, e implementar estos 20 puntos de acciones que nos ofrece el Papa. Y luego, el sábado, todos están invitados aquí en su casa, a las seis y media de la tarde, para un panel, una convivencia de fraternidad, haciendo que los migrantes, que son aquellos que aquí en esta casa son la razón de ser, compartan sus experiencias, de cómo salieron de su tierra, cómo ha sido el tránsito, cuáles son las vivencias que han tenido, y cómo han sido también sus éxitos, por muchos años, aquello que sabemos, han trabajado en Estados Unidos, y por muchos años han salido bien, hasta que hoy en día han sido varios deportados. Tristemente, es importante escucharlos, y compartir un momento de fraternidad juntos. Y el domingo, luego que el Papa nos ofreció 20 puntos de acción, los obispos reunidos en Piedra Negra, también harán sus declaraciones, como obispo de los dos lados de la frontera, trataremos ahí de armar lo que llamamos una declaración diosesana del pueblo de Nuevo Laredos, en defensa de los migrantes. De ahí, en silencios, marcharemos a la Catedral, reflexionándonos por alguna frase bíblica, algunas otras frases de justicia y promoción de la vida de los migrantes, para concluir con el Señor Obispo, nuestro pastor en Catedral, la Semana del Migrante. Y la finalidad de esta semana, hemos tenido un Día del Migrante a la Semana, como ya subrayado, para ayudar a la población a tomar siempre más conciencia que somos todos migrantes, como dice aquí en la Marta, todos somos migrantes, todos somos peregrinos, y el Papa Subrayas, todos tenemos que seguir trabajando en la acogida, en la promoción, en el respeto, en la integración de los migrantes. Por lo tanto, esperamos que esta semana, del 3 al 10, incluyendo el encuentro de los bispos, del 1 al 10, sea un momento de gracias aquí en nuestra población, para que juntos podamos siempre caminar como hermanos. Dice ahí la Marta arriba, si el migrante no es tu hermano, Dios no es tu padre. Para cualquier fe que nosotros profesamos, creemos que hay un Creador, que hay un Dios, que es para de todo, y que quiere una vida de bien, y de dignidad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.